Hola, buen día, nenas. ¿Cómo andan? Trabajaron, me imagino. Me imagino que han trabajado hoy, ¿eh? Me imagino. A ver, a ver. Vamos a darle un poco. Hoy tenemos galletitas tosti a ustedes. Un poco de galletitas tosti. Y espero que los huevos salgan de primera. ¿Estamos? Hay alguna queja acá. ¿Y la pinina dónde está? ¿Pini? ¿Me está poniendo huevo? A ver, a ver. Vamos a buscar los huevitos. Ahí anda la pinina. Estaba escopiendo. ¿Y vos? ¿Ya pusiste? Anda a comer, anda a comer. A la mierda, señora gallina. Se le han escapado tantos huevos ahí al costado. Ay, 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 ay. A ver, a ver. ¿Qué han trabajado? Uno por acá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por acá. ¿Y acá? Tres, trece. Señora gallina, ¿se levanta? ¿Se levanta? A ver cuántos huevos hay. A ver, no me va a romper ninguno, ¿eh? Dale, salga, salga. Salga, salga y no grite. Uy, vamos, vamos, vamos. Vamos. Uy, acá hay un montón más. Bueno. La verdad que se han portado, se han portado. Vamos la canasta de huevos hoy, ¿eh? 33 huevitos. Bueno, doña gallina, ponga, ponga. Vaya, vaya tranquila, vaya tranquila. Desperdone la molestia. Sigan trabajando, sigan trabajando.